Voy a aprovechar, al mismo tiempo que os enseño el colegio, para comentaros un poco la actividad que tengo prevista realizar. Bueno, ahora que estáis todos trabajando y calladitos, voy a haceros una pregunta. ¿Cuántos tenéis una Nintendo? ¡Yo! Vale, bueno, casi todos. Entonces, casi mejor, ¿cuántos no la tenéis? Vale. ¿Cuántos de vosotros tenéis el juego de Newark Academy? ¡Yo! Vale, bien, bien. ¿Y sabéis por qué os pregunto esto? ¡No! Bueno, porque... ¿a cuántos os gustaría jugar con la Nintendo en clase? ¡A mí! A todos. A todos. Bien, pues es que vais a poder jugar con la Nintendo en clase. ¡Bien! No, pero tú tienes una de... No, yo tengo treinta. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! Como ya habéis visto en el vídeo anterior, la sensación que causó en los alumnos hablar desde la Nintendo y del Museo Thyssen en clase fue espectacular. Así que he decidido que en vez de trabajar solo con un curso que era mi idea original, lo voy a hacer con todos los alumnos de secundaria en la asignatura de plástica. De esta manera, todos podrán pasar casi tres semanas combinando arte, museo, nuevas tecnologías y música. Van a participar al final todos los cursos del colegio. Cada uno de ellos con una actividad que se va a relacionar con lo que estamos viendo en ese momento en clase. Por ejemplo, los de primero de la ESO van a trabajar, aprovechando que estamos viendo los colores, van a poder hacer actividades con el círculo cromático, en el que podrán elegir una imagen y la van a interpretar o bien utilizando colores primarios o bien utilizando gama cálida o gama fría o colores complementarios. Después, los alumnos de tercero de la ESO tienen menos horas, entonces van a hacer solamente una interpretación, que después os explico el conjunto de ellas. Y los alumnos de cuarto de la ESO, que también tienen más horas, van a hacer otras dos interpretaciones. Una de las interpretaciones en cuarto de la ESO es que, como estamos viendo las técnicas de dibujo, pues van a poder hacer o un dibujo con grafito carboncillo o un dibujo con técnica seca. La siguiente actividad que harán todos los alumnos de primero, tercero y cuarto de la ESO es una interpretación de una obra plástica de las mil que tiene el museo. Yo se la voy a indicar y además se la voy a acompañar con una música acorde a ella. Esta música la ha elegido una compañera del colegio, Ana Álvarez Fadón, que es profesora de música. Y para elegirla tuvo en cuenta la época, el estilo, el movimiento de la pintura relacionada con la música. A los alumnos se les presentará una propuesta en la que se combinan ambas facetas, música y pintura, y será diferente para el curso de primero, el curso de tercero y el curso de cuarto. De tal manera que se adapte a los conocimientos y las posibilidades expresivas de cada uno en estos diferentes niveles. En este ejercicio los alumnos podrán elegir la técnica libre y el soporte también, pero que realicen una actividad divertida, interesante y que aprendan mucho. Estas son las dos actividades que voy a plantear a todos los alumnos de secundaria en la asignatura de plástica para que trabajen con la Nintendo y las imágenes del Museo Thyssen-Bornemisa. Están entusiasmados y no paran de preguntar que día les traen la maleta porque no se lo creen. Así que, con muchas ganas de empezar.